Ese yo moyo, da partizano, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo moyo, da partizano, tu mi debis se pedir Ese pelide, la sui montaña, bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese pelide, la sui montaña, fotogonidad y un reto feo Ese yo moyo, da partizano, bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao Tiene de ti, queda perdado, mira lo que perdió Tiene de ti, queda perdado, mira lo que perdió